Vamos a iniciar, señores, de inmediato. Miren, por ahí anda robando... Por ahí anda robando un enlace de un bono, señores. Miren, el gobierno nunca da bono así. Los bonos siempre son publicados, siempre son informados cuando van a entregar bonos. Tengan muchos cuidados donde ponen sus datos. Vamos a comenzar para que ustedes se mantengan bien enterados con una nota que de vez en cuando, cuando entendemos que es importante para la población, le ponemos el editorial del director del Distintiario. Ahora con los ataques, señores, de virus tenemos en el país un ejército de virus que está afectando a la población. Vamos a ver de qué se trata. Diario presenta el editorial del director. Viernes 29 de septiembre, un escuadrón de virus nos ataca. Tras la pandemia del Bobby, el mundo afronta el apabullante ataque de diferentes virus que no solo infectan humanos, sino también animales. Inclusive, algunos de ellos eran desconocidos, por lo que se asumen ahora como nuevos, en tanto que otros reaparecieron o se activaron tras muchos años de opacidad y de reposo. Lo llamativo es que, en la mayoría de los casos, los síntomas que provocan unos y otros casi se asemejan y por eso generan cierta confusión a la hora de diagnosticarlos y combatirlos. Por ejemplo, ha aparecido uno nuevo, llamado el Marburgo, en Tanzania, muy letal, de la misma familia del Ébola, cuyas epidemias han sido catastróficas en África. Ese virus produce fiebre, diarrea, vómitos y hemorragias de varios órganos, como el dengue. Nuestro país no lo tiene, que nadie se asuste. Al igual que ocurre en otras zonas del mundo, aquí estamos también frente a una oleada viral con un escuadrón de bacterias o microbios que dañan los sistemas inmunológicos del ser humano. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax está alarmada por este fenómeno. Sus especialistas estuvieron en el listín en un desayuno y expusieron abiertamente todos los riesgos a la salud humana que implica la prevalencia de un conjunto de virus al mismo tiempo. La influenza en sus dos tipos, A y B, se adelantó. Y por eso se ha ordenado un amplio operativo de vacunación de menores y adultos en todo el país. Esta vacuna es segura, ha probado su eficiencia en los últimos años. Las personas que padecen de asma, que constituyen casi el 15% de la población dominicana, así como los adultos mayores, son altamente vulnerables a sufrir neumonía si los ataca la influenza. Así que la advertencia está dada. Los ciudadanos deben procurar información fiable en el sistema de salud y no automedicarse. Solo utilizar los medicamentos que aconsejen los especialistas. Este ha sido nuestro editorial. Ya ustedes escucharon, señores. No se automediquen. ¿Me entienden? Porque como no se sabe que es lo que usted tiene en caso de que pueda tener un virus de esto, lo mejor sería no automedicarse y ir al médico, visitar al médico, señores. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a tratar los temas de interés nacional. Oigan lo que les voy a decir. Yo voy a hacer un comentario que va ligado a la política. Pero no quiero, si usted quiere emitir, después que yo hable, si usted quiere emitir cualquier escrito, usted lo va hacia ahí. Pero no respeto a mi opinión. Porque mi opinión se debe respetar, así como yo respeto la opinión de cada uno. ¿De qué se trata? Bueno, miren. Dice, Junta Central Electoral, todo listo para primaria y convenciones el fin de semana. El domingo estamos a primero de octubre, señores. El domingo estamos a primero de octubre y se estarán celebrando las internas del PRM, donde van a elegir quién será su candidato presidencial y quiénes serán algunos alcaldes y regidores, sus candidatos. Entonces, déjenme decirle una cosa. Ustedes recuerdan que hubo un caos hace varios días, donde la Junta, cuando auditó el padrón del PRM, encontró que habían miembros de todos los partidos, incluso los candidatos, los candidatos presidenciales y los presidentes de otros partidos, se encuentran en el padrón del PRM, para que sepan eso. Más de tres millones de personas, cosa que nunca se había visto aquí en la historia de la República Dominicana, que un partido tuviera un padrón tan grande, ¿me entienden? Por eso se dice, no que se dice, que no es un padrón fiable, porque están los miembros de otro partido también. Entonces, un partido en el gobierno, señores, un partido en el gobierno, no se puede dar el lujo de llevar pocas personas a votar. Vamos a ver si verdaderamente ellos tienen un buen padrón. En esas elecciones internas del domingo, tienen que votar por encima del millón. Oigan bien, tienen que votar más de un millón de personas, porque ellos tienen más de tres. Tengo entendido que como tres millones cuatrocientos mil por ahí, en su padrón. Y si eso es cierto, que sabemos que no es cierto, pero sigue más o menos, porque como le dije anteriormente, hay miembros de otros partidos. Si el PRM no lleva más de un millón o por lo menos un millón de personas a votar, tiene problemas para las elecciones de febrero y para las elecciones presidenciales también. Perderá, si no lleva en linterna cercano a un millón de personas o el millón de personas, perderá en febrero y también perderá en las elecciones presidenciales también. Así que quería hacer ese comentario. O sea que el refajo se le va a ver el domingo. Bien, entonces, continuando con otros temas, por acá tenemos, señores, también, que depositaron en el Congreso el proyecto de presupuesto del año 2024. Oigan bien, ustedes saben muy bien que nosotros habíamos comentado que el presupuesto del año 2023 sería el presupuesto, o fue el presupuesto más alto en la historia de la República Dominicana y no dio, porque hubo que aprobar un presupuesto complementario. Resulta que el de el 2024 le va a superar, señores. Estaríamos hablando, señores, para el 2024 que ese presupuesto asciende a más de un billón de pesos. Oigan bien, más de un billón. Un billón de pesos, más de un billón de pesos. O sea, más de mil millones de pesos. Nunca en la historia de la República Dominicana se había aprobado un presupuesto igual. O sea, que superaron en el 2023 y ahora en el 2024 va a superar el del 2023, señores. Nosotros estamos feos para la foto. Porque déjenme decirle, déjenme decirle, que el presidente que venga en el 2024, una, va a tener que poner más impuestos. No hay manera para poder sostener al Estado. Va a tener que someter la población a más impuestos del gobierno que venga en el 2024. Ya ustedes saben lo que viene por ahí. Porque de algún lado ese dinero tiene que salir. Entonces, ustedes saben, nosotros no acostumbramos a tratar tanto de, a profundidad, del tema eléctrico, pero le tengo un titular. A pesar de los apagones y a pesar de las altas, de las altas, de las altas costas de la factura eléctrica, contraloría encontró 34 encontró, señores, 34 irregularidades financieras y administrativas en la superintendencia de electricidad. O sea que aparte, aparte de todo eso que mencionamos anteriormente del costo de la factura y de los apagones también se están robando los cuantos. Eso es corrupción. Las irregularidades son corrupción. Para que sepan eso. señores, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal o que todavía no lo hayan hecho. Dale a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y dale me gusta si les gusta nuestro contenido. También les queremos recordar señores que nosotros usamos los productos de la crema Aracelis. Aracelis tiene un jabón para la base de la cara, buenísimo. tiene un protetor solar que ahora hay un especial. Antes costaba 700, ahora solamente cuesta 400. No se nota en la piel. Tiene un gotero para el pelo anticaída y ayuda con el crecimiento. Pero además, además, déjenme decirle que por ahí está la crema. Esa crema, señores, tan buena. Una crema blanqueadora que elimina la mancha, los barros y las espinillas. Y si usted la usa en menos de una semana, usted estaría viendo los resultados. Pero Aracelis, no solamente Aracelis, señores, se adapta su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Ahí está el número de teléfono 829-677-7261. Se encuentra en el Echal de Nahuas, en Puerto Plata y en la cuesta de Ovo de Yamasá. Haga su pedido ahora, señores. en el Echal de Nahuasá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!